Bueno, aquí estamos Ramón, te estoy recibiendo como a ti te gusta, a nivel de bachata. Óyelo ahí, oye tu amigo Frank Reyes. Ese es Antoni Sandoz, el primero era para Reyes, ¿verdad? Perfecto. Bueno, déjame darte las gracias y recibiste como tú te lo mereces Ramón, por sacar ese tiempecito, porque yo sé que tú eres un hombre muy ocupado, pero ya por fin se me dio. Gracias por estar con nosotros. Sí, gracias Milagro, y la verdad que me da mucho gusto estar aquí compartiéndome con ustedes, aunque hacía tiempo, en realidad es un poquito de tiempo, pero estamos aquí. Estamos aquí ya, es lo importante. Lo primero que vamos a hablar con don Ramón es sobre la academia que tú tienes en Mano Guayabo. Vamos a empezar por ahí, porque vamos por partes, porque yo sé que a los amigos que a usted le di gente ahorita el chucho no hay quien lo aguante en el teléfono, pero vamos a hablar primero sobre tu academia. Bueno, la academia se formó hace alrededor de dos meses. Tenemos dos meses ya en actividad y tenemos alrededor de unos 45 peloteros, muchachos jóvenes, entrenándolos para tener la oportunidad de ser profesionales. Y en realidad que en esos dos meses la manera que nosotros hemos organizado eso ha sido muy buena. Pero pienso que va más rápido, porque en dos meses 45 muchachos. Y jugadores de edad, de la edad más o menos. La edad más o menos, desde los 15, 16, 17, 18 años, 19 años, que dependiendo del talento, hay jovencitos que tienen 15 años que tú lo preparas para ya cuando compras un 17 o 18 años. Pero sería bueno hacer una aclaración, Ramón. Yo pienso que ahorita nos van a hacer la pregunta. O sea, los niños que tienen ahora mismo el afán de estar en una liga, no pueden estar en la tuya. Tienen que ser ya muchachos que estén más formados. Sí, ya muchachos que hayan jugado ya al béisbol. Incluso nosotros a diario recibimos bastantes jovencitos que llegan, a veces que en realidad no los podemos tener en la academia, porque son muy jovencitos y la pelota se juega, es semiprofesional. Nosotros hemos jugado ya en contra de diferentes organizaciones. Y ya en realidad se ven porque muchos padres cuando vengan a la academia de Ramón Martínez van a dejarme llevar a mi hijo, pero en realidad son para muchachos ya fogeados. Exacto, es la palabra. Si yo quiero llevar a un amigo mío, entonces yo lo llevo a la academia, allá le hacen un trayado para ver si él puede quedarse. Sí, le hacemos una evaluación y vemos si el muchacho tiene el talento de quedarse en la academia, acorde con el talento que tenemos nosotros. O sea que siempre se ve, los padres por lo menos entienden eso y se le explica eso, de que en realidad el muchacho está muy por debajo de los muchachos que tenemos ahí. Para parte de ese requisito, ¿qué otras tantas cosas tiene que calificar el muchacho? Bueno, su habilidad es lo principal. Muchachos con su habilidad, bueno, ya ese reto nosotros nos encargamos, que es la disciplina que le damos, la preparación, ya cuando ellos lleguen a un nivel profesional. Incluso nosotros a diario hablamos con ellos, hacemos un meeting para que ellos, para explicarles ciertas cosas, ya una experiencia vivida, para que ellos vean su comportamiento, que hay muchos jóvenes que han tenido mucho talento, pero tienen una mentalidad pobre y han fracasado. Entonces, eso se ve muy a menudo. Yo vi mucho, en toda mi carrera vi mucho así. Y nunca me sentí confiado en que, aunque me dijeran que yo tenía mucha habilidad y era bueno, yo veía a muchos jóvenes que tenían más habilidad que yo y no llegaban. Entonces, esos eran los ejemplos que yo veía. Entonces, hoy en día, esos ejemplos yo se los explico a ellos. Yo te estoy aplicando lo que tú pasaste. Eso sí es importante, porque ya tienes la experiencia. Sí, en realidad aquí, y también que muchos de los jóvenes aquí con talento, en realidad no creo que, no se le considera como un, por su talento. O sea que hay muchas cosas que son ilegales con los jóvenes. Y yo lo que quiero es darles la oportunidad, prepararlos para darles la oportunidad de que, si ellos tienen la oportunidad de firmar y ser profesional, no importando el dinero que le vayan a dar. Porque hay muchachos que sí son de, son, 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 son muchachos que pueden conseguir un buen bono. Pero hay otros que tienen la oportunidad, por lo menos, de llegar a profesional. Y tener la oportunidad de llegar a la grande liga. Que eso es lo que yo, siempre le hablamos, los instructores y yo, a ellos. O sea que nosotros a diario estamos hablando de esos muchachos, o sea de, de, de cualquier cosa, de, de, de muchas cosas en la calle, que se cuiden, que ayuden a su familia. O sea que es muy, muy... Que así es que aparte de que sean buenos muchachos en el terreno de juego, sean hombres para bien en la calle. Seguro, que sean disciplinados. Porque muchos de los muchachos son, hay mucho, un poquito, o sea, muchos muchachos no tienen esa costumbre, no tienen esa disciplina. Entonces lo que nosotros estamos tratando es de, o sea, de aconsejarlo. Miren, esta es la realidad de la vida, las cosas son así. Porque ya uno lo ha vivido, esa experiencia ya uno lo ha vivido. Y en realidad que muchos, tenemos un grupo de muchachos y esos muchachos, o sea que en el grupo siempre hay, dos o tres que son un poquito difíciles. Pero nosotros, nosotros, muchos muchachos son muy disciplinados, uno le habla, uno le entiende, le explica las cosas, cómo son. Y en realidad que yo no creo que ahora, hasta ahora hay un muchacho que está inconforme de estar allá, porque nosotros lo tratamos con respeto, pero ellos saben que tiene que respetarnos a nosotros. Le hablamos de buena manera, a veces le hablamos de la manera para que ellos entiendan. O sea, se le tiene paciencia que es lo principal. Que es lo más importante. Pero debe ser muy frustrante, Ramón. Para estos muchachos que están viendo la realidad con esas estrellas que son ustedes, no, debe ser frustrante, de que quieran de un día para otro llegar, y es imposible. No, que no van a llegar todos. Es porque todos no pueden llegar. No, de seguro que no. Eso siempre se lo explicamos bien claro. Nosotros le decimos, bueno, aquí hay 40 y tantos muchachos, del grupo a lo mejor 10, van a firmar a 10. Usted tiene la habilidad todo para ustedes ser profesionales, pero eso se va a saber en este curso de tiempo. Van a haber muchos de ustedes que a lo mejor no van a llegar a firmar. Otros nos van a firmar y no van a llegar a grandes ligas. O sea que es una lotería, es mucho sacrificio, mucho trabajo que tienen que hacer. Entonces, nosotros explicamos que nosotros nada más le estamos preparándolo para abrir la puerta. Y allá y en adelante, ellos tendrán la oportunidad de llegar hasta donde ellos quieran llegar. ¿Y cuál es el tope que ustedes le dan allá en la academia? El tope, o sea, el tiempo. Porque yo tuve una experiencia con un sobrino, que te la puedo contar, que lo llevé a la academia de los Doyers, recuerdo como ahora. Y en menos de dos horas le dijeron, muchachos, no vete. Bueno, eso sucede... Eso en dos horas no se puede evaluar. Eso sí se puede en dos horas. ¿Se puede? Dependiendo del muchacho. Sí, dependiendo, por ejemplo, si un muchacho que es lanzador y... El lanzador, sí. Sí, y lo ponen a lanzar, bueno, tú le ves la habilidad y las condiciones. O sea, que eso tú lo puedes determinar rápidamente. Por lo menos un muchacho que, en realidad, tú ves que las habilidades son muy mínimas. Entonces, bueno, sigue jugando en una liga o sigue practicando, que en un tiempo... Jafón, ¿pero tú crees que un muchacho llegue nervioso a un campo de entrenamiento? Sí, eso también. ¿Hay que tomar muchas cosas en cuenta? Sí, eso también se toma en cuenta, pero como te digo, eso depende del muchacho. Porque si tú, vamos a suponer, tú tienes un muchacho que tiene 15 años o 16 años y es un muchacho que... O sea, tú no le ves las condiciones físicas. Tú le dices, bueno, en realidad, muchachos, muchos jóvenes que empiezan a jugar ya muy tarde. Entonces, eso es lo que tú... Se ve desde ese punto de vista. O sea, que dependiendo del muchacho, porque a veces sí ha jugado y él por lo menos muestra algo de que puede progresar, pues entonces se evalúa. Entonces, en el otro caso, por ejemplo, ya tú tienes un jugador que tú dices, ya está preparado para firmar. Entonces, ¿cómo tú haces? ¿Lo llevas a un escao o cómo? Bueno, nosotros... Hace... Bueno, el viernes pasado hicimos un tryout donde participaron 38 jugadores y nosotros invitamos a todas las organizaciones que fueran y en realidad que hubieron mucho, muy positivo. O sea, fue muy positivo porque ya yo pienso que ya en este curso de la semana van... Seguro van a... Vamos a recibir llamadas de diferentes organizaciones donde nosotros vamos ya a empezar a negociar con los jugadores. O sea, no sabemos qué cantidad exactamente es que los escaos van a querer. O sea, que es... O sea, en dos meses que tenemos hemos preparado a un muchacho, han trabajado... Pues se trabaja bien duro. Yo, en realidad... Sabemos las clases de... Sí, se trabaja bien fuerte porque eso es lo que ellos tienen que aprender. O sea, ellos tienen que tener su disciplina de trabajo. A propósito, pasado mañana, martes, que es el Día de la Mercedes, un buen día para invitar a los muchachos, no tanto a las fanaticadas, que son mucha la gente que quisieran estar ahí, que en el play, el pasado mañana, en Mano Guayao... Sí, en Mano Guayao, en el play de la liga de Juan Guzmán, nosotros tenemos un juego... Vamos ante nosotros mismos, porque tenemos bastantes jugadores. Y van a ir varios cercados también, que quieren ver a los muchachos en el juego. Y nosotros vamos a hacer un jueguito ahí que, por lo menos, también va a servir para eso. O sea, que lo vayan los cercados y lo vean en participación en el juego. Sí, qué interesante. Mira, vamos a seguir con Ramón, porque ahora nos toca hacer un cambio comercial. Pero cuando regresemos, ya la envidia nos está matando de que ustedes compartan con nosotros. Vamos a recibirle todas las preguntas que ustedes quieren hacerle a Ramón, junto con nosotros. Vamos arriba, señor director. Bueno, y seguimos con la estrella de hoy, don Ramón Martínez. Es la oportunidad, José, de decir, porque tenemos ahí nuestra... Ah, nuestro correo electrónico. Nuestro correo electrónico, José. Para que el que quiera mandar una pregunta. Dilo, para que el que quiera mandar las preguntas, porque hay que decirlo con tiempo, porque el domingo, recuerda, que tenemos aquí a Stanley Javier. Sí. Como ya la pelota, Ramón, 18, ya tenemos pelota. Y viene con todo, Stanley, ya del equipo. Y entonces el domingo, Stanley Javier viene con todo, todo lo que tenga que traer de su equipo de San Francisco. Yo le sé mucho saber de Stanley, pues, en verdad de Stanley, sí, Stanley. Déjame decirte usted una cosa, Ramón. Si Stanley Javier, si fuera por los amigos y por la condición y la calidad humana, que ustedes se fueran los peloteros con los equipos, Stanley Javier tuviera todas las estrellas de este país. Sí, es verdad. Todas las estrellas las tuviera de este país. Dímela. www.estrellaldeporte.com es fácil. Es facilísimo, lo pusimos fácil. www.estrellaldeporte.com, ya lo sabes. Así es la cosa, sencilla. Oye, Ramón, nosotros vamos a tener que, la gente está desesperada porque te hablemos de Pedro. Porque donde está Ramón, en espíritu está Pedro. Pero antes de entrar con Pedro, ¿qué tú crees de que vamos a ver, a ponerle a Ramón la mente un poco ágil? Tú eres un hombre olvidadizo, un hombre que tiene detalles. Yo sé que tú eres un hombre de muchos detalles. Eso es lo más importante. Bueno, sí tengo buena memoria. Sí, tienes buena memoria. Tienes buena memoria. Además hay una cosa, Milagro, que cada vez que yo veo una entrevista que le realizan a Pedro, la mitad hablando de Ramón. Sí, exactamente. Pero nosotros, Ramón yo lo voy a comprometer para cuando llegue Pedro no me lo traiga aquí. Yo voy a decir como una amiga mía, aunque yo tenga que llevar a Pedro a mi casa, que duerme en la habitación de visita, para poderlo traer a las 11 de la mañana. El horario es difícil. El horario es difícil, tú entiendes. Hay que coordinar eso para más temprano, para que él diga más o menos. Exactamente, para que por lo menos me diga, está bien, Milagrito, está bien. Entonces, hablando de tu memoria, y aparte de que tú eres un hombre de muchos detalles, aquí yo tengo cuatro fechas que yo necesito saber si tú las recuerdas. El 8 de octubre. El 8 de octubre es el cumpleaños de la señora mía, de Doris. ¡Ay, qué hombre, Diosito! ¿Y el 16 de enero? Fecha en que nos casamos nosotros. Señores, yo le digo a ustedes que ustedes hablan mucho, pero mira, aquí, eso no detalle. Por eso es que esas mujeres se enamoran de estos hombres, no por otra cosa, nada más le digo. ¿Y el 7 de agosto, Ramón? El 7 de agosto es el cumpleaños de la niña mía. De tu bebé, que tiene ocho añitos. Sí. Tú estás amarrado por ahí, Ramón. ¿Y el 20 de junio? El 20 de junio es de la más pequeña, de Quisha. Una cosa, Ramón, tú sabes que a mí me gusta decirle a los amigos televidentes todas las cositas de ustedes, porque todos los periodistas cuando llevan un palotero, le van a poner los mismos numeritos. Ahí tenemos todos tus numeritos. Eso todo el mundo lo sabe porque todo el mundo lo ha leído. Pero los gustos tuyos todo el mundo lo sabe. ¿Qué es lo que más te gusta a ti comer? Bueno, me gusta mucho el pollo a limón que hace mi mamá. ¿Te están encomiendo ese pollo ustedes? El pollo sudado de mamá. Sí. Y también. Le llaman. El chivo de la suegra mía que ella también cocina muy bien. Y mi esposa también es buena cocinadora. No, no, ¿y tu mujer tuvo que aprender a hacer el pollo sudado? Sí. Porque el hombre es un pollero. Sí. En realidad yo soy muy variado en eso de... Sí. O sea que puedo comer de todo, de todo un poco. ¿Era un hombre fácil? Fácil dependiendo en qué sea. Hay una llamada ya. Dame una llamada y toma Ramón ya. Vamos a darlo ahí ahora Ramón. Buenos días. Aló. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, ¿de dónde nos llama? Sí, de los tres brazos. A su orden. Sí, yo quería hacerle una pregunta al señor Ramón. Sí. Bueno, él ahorita cuando te le hizo la pregunta sobre el sobrino suyo, que era, me parece que usted dijo que era piche. Exacto. Es decir, cuando una persona así, por ejemplo, se va a un tipo de programa como estos que ellos usan, es decir, su velocidad no es lo que implica o más bien, o es decir, la velocidad no es lo que influye más en caso de una persona no obtener la experiencia necesaria. Es decir, ¿cuál es el promedio de velocidad para requerirse una firma? Ok, vamos a ver. Eso puede depender de la condición del muchacho, porque un muchacho te puede tirar alrededor de 78, 79, hasta 80 millas. Comenzando. Un muchacho y es un muchacho alto, un muchacho que en realidad se puede trabajar y que no sabe que va a progresar. Si es un muchacho que es corto de estatura, poco delgado, o si empezó a jugar muy tarde. O sea, que hay varios factores que implican el hecho de esas cualidades. Mira, Carlos Pérez nos dijo el domingo pasado que a lo firmaron tirando 74. Oh, sí. Y después estaba tirando 90. ¿Es verdad? Sí, eso depende mucho de las condiciones físicas y la juventud del muchacho, te puede decir. Pero las condiciones físicas, perdóname, Pedro, perdóname, Ramón, ahora tengo ya a Pedro en la cabeza. Dios mío, Pedro, ¿dónde tú estás en estos momentos? Lo que te quería referir era que no por tanto la condición física, porque Pedro cuando llegó a los doyes, decían, y este muchachito, y este carajito, y mira quién es Pedro Martínez. No, y en realidad, Pedro ha sido el que ha roto la barrera de que el lanzador pequeño aquí o corto de estatura lo firmen. Porque en realidad, yo me recuerdo que cuando Pedro iba a practicar conmigo, decían que Pedro era muy pequeño, era más... Flaquito. O sea, que muy flaquito. O sea, eso, ¿cómo te digo? Eso depende mucho, depende de la habilidad del muchacho, porque lo que sí, el muchacho que es pequeño, en cierta forma, tiene que hacer bastante, o sea, tiene que ser muy, 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 muy exagerado. Exacto, ya entendimos. Y tener mucho talento. Y tener mucho talento. Y tener mucho talento. O sea, que no es lo mismo que un muchacho de seis pies o pulgadas, o seis tres, un muchacho que... Pero para que Ramón coge todo el tamaño para él. Tiene otra llamadita, José. Buenos días. Aló, buenos días. ¿De dónde nos llama? Le estoy llamando desde el sector de guerra, municipio de guerra, distante a 21... ¡Vaya, guerra! Por ahí quiere mucho a Ramón Martínez. Verdad, verdad. Ahí se enamoró por ahí, de ahí es su mujer, ¿verdad? ¿Cómo le llaman a su esposa, Ramón? Doris. ¡Oh, yo lo felicito! La mujer de aquí de guerra es lo más dulce que tiene el país. ¡Ay, va! Usted lo ha dicho, es así de dulce. Fíjense, señora ilustrísima, escúseme, le he llamado especialmente a usted para constatar si usted es la coproductora del programa de Todo Un Poco con Mondito Espinal. Sí, yo soy la esposa de los Monditos Espinal. Bueno, en ese sentido me place muy solemnemente felicitarla porque yo siempre he visto ese engundioso programa que inclusive me sirve de relapse y de orientación intelectual. De todos modos, dígale a él, a Mondito Espinal, que yo tengo más de 10 años mirando todos los fines de semana ese gran programa. Que estamos pegados, mi hermano, por toda parte de día y de noche. Y que nunca había tenido esta oportunidad a través de usted, enviarle los mejores parabienes en la vida, deseándole mucha salud, mucho éxito, mucho amor y larga vida. Gracias, gracias, de verdad, gracias, de verdad. Ay, llamadas así son las que uno, como que la motivan a seguir, ¿eh? Es como el del supermercado. Sí, claro. Como estaban hablando de la cosa positiva. Exactamente. Que es lo importante, que es lo positivo. Eso es lo importante, eso es lo importante. Entonces decíamos, Ramón, que Pedro sí ha sido el que ha roto la marca. Porque la habilidad es una cosa, la forma de la personalidad del individuo vale mucho también. Sí. Vale mucho también. Porque yo me he dado cuenta, entre estos muchachos, hay algunos muchachos que llegan muy recogiditos al estadio, que... ¿Tú entiendes? Eso le afecta mucho también. Tienen que ser muy abiertos, muy... con esa mente positiva todo el tiempo, y que yo puedo y que yo puedo. Eso es como cuando yo, como vendedor al fin, me piden algo y yo, ¿tú tienes una pirina? Sí, yo tengo una pirina, y salgo huyendo a la palma, salgo con la pirina. Pero es así. Es así. ¿Tenemos otra llamadita? Buenos días. Sí, buenas. ¿De dónde nos llama? De Pantoja. A su orden. Hola, yo quiero felicitarlo por su programa. Es lo primero, ¿sí? Gracias. Y hacerle una pregunta a Ramón Martínez, aparte de felicitarlo por la gran hazaña que le hacía en Grandes Ligas, y decirle que es un orgullo para nosotros. Y quiero hacerle una pregunta. Yo tengo una discusión con mi compadre. De que él va muy empeñadamente a Barrisito, a Derek Lowe. Y yo le decía que si Barrisito gana los dos partidos que le quedan, es decir, llegaría a 24 ganados, y poncharía unos 20, llegaría como a 180, 190, algo así. Y su efectividad en 2.55. Y si Pedro Martínez ganara también sus dos partidos, ponchar a unos 20 más, que llegaría como a 250, y su efectividad bajará a 2.09, son puntos reales, si lo hicieran. ¿Cuál sería el sellón? Usted que ya fue un grande liga y sabe de números. Bueno, yo considero que si Barrisito gana el juego número así, esos números que... Que él puso, matemáticamente. Matemáticamente. Y Pedro gana sus juegos. Yo pienso que Pedro, si en eso sería un poquito reñida, porque Pedro sí le lleva en varias categorías, y eso también cuenta. O sea, que puede ser reñida. O sea, que eso puede depender, puede depender... Yo tengo una cosa, Ramón, y al amigo que nos llamó. Para mí, son tres patas para el picheo, las victorias, la efectividad y los ponches. Y Pedro tiene dos. ¿Quién lo va a ganar? Tiene dos. Sí. Falta uno. O sea, que... No, la victoria no va a alcanzar a Barrisito en las victorias, pero tiene dos patas, la efectividad y los ponches, por encima de Lowe y de Barrisito, que es importante eso para ganar el premio. Y además, el hombre de la experiencia ha ganado tres. Nosotros no lo han ganado tampoco. Exacto. Eso lo toman en cuenta los periodistas. También. Eso también influye un poquito. En caso de que, por ejemplo, si Oakland clasifica, esos son puntos que le dan a Barrisito también. Exacto. O sea, yo recuerdo que en el 90, cuando yo gané los 20 juegos, yo tuve mi mejor año en Grandes Ligas, yo competí con Doug Draver, que ganó 22 juegos, yo gané 20, yo punché más que él, más juegos completos. O sea, una serie de números comparado con él, lo único que él me llevó sí fue... Dos victorias más. Dos victorias más. Y él fue el ganador de Sayon. Pues los piratas clasificaron ese año y eso también cuenta mucho. Porque es lo que el lanzador lleve a... donde lleve su equipo. Porque ya cuando tú ganas sobre 20 juegos, ya como que dices, tú eres el lanzador que te ha tirado el equipo encima, como decimos. O sea, que eso también puede depender mucho de que tan lejos llegue Oakland. Exacto. ¿Tenemos otra llamadita para Ramón? Buenos días. Sí, buenos días. ¿De dónde nos llama? Sí, desde Mata Hambre. A su orden. Mira, yo quería hacer una pregunta a Ramón. Vemos que Ramón, me parece que tiene una estatura, es mucho más alto que Pedro, ¿verdad? Sí. Entonces... ¿Cuánto tú mide, Ramón? 6-4. 6-4, mide Ramón. Perfecto. Pero no son 5-9. No, 5-4. Pedro, acá hay 6-9. Búcamelo ahí en el librito que lo tiene ahí. Se ha hablado de que además de esos dotes que tienen estos muchachos que observan, los escuchan y eso que pueden desarrollar, la longitud de los brazos, la estatura, como ustedes dijeron hace un momentito, etc. Pues es lo que hace realmente que ellos vean un futuro en ese tipo de muchachos, además de la velocidad. Entonces, yo escuché a alguien decir, a algún comentarista, que la diferencia de Pedro siendo aún un superastro, como nosotros sabemos y queremos que lo siga siendo, la carencia de estatura le evita que él haga algunos movimientos con su cuerpo, que eso permita que tenga más longevidad su carrera como piche. Por eso, esta misma semana también escuché a alguien que un comentarista norteamericano dijo que Pedro podría ser un redevista para que su carrera sea más larga. Entonces, yo lo que quiero saber es realmente si es tan importante el tamaño para tú ayudar a tu cuerpo cuando lanzas la bola o no, solamente con los dotes de la velocidad y la maniobra de tu brazo basta. Vamos a ver. Antes de la respuesta, perdón, lo que él dice, la persona que lo dijo fue Joe Carrier, no sé si lo viste, si él fue manager de ustedes. En realidad, ser un lanzador abridor es forzoso. Yo recuerdo cuando Pedro subió su primer año, Pedro siempre fue abridor, siempre ha sido abridor. Entonces, cuando se llegó la situación de que, bueno, cambiaron a Pedro porque, o sea, los comentarios de los expertos, de algunos expertos, decían que la conductura física de Pedro no podía llegar a 200 innings por año. Yo pienso, ese comentario que hizo Joe Carrier, de que si Pedro puede alargar su carrera como relevista, eso es cierto, eso puede ser. Porque siendo un lanzador abridor, al menos que ya, Pedro es un lanzador de fuerza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pedro se esforza mucho para cada lanzamiento que él hace. Si, al menos que Pedro no, ya, a su experiencia, empiece a ser un piche dominante y menos punchador. Que eso ha sido los comentarios de muchos lanzadores, o sea, de lanzadores dominicanos como Mario Soto, Joaquín Andujar y lanzadores, que yo he leído, he leído, así que yo. Puede ser la carrera un poquito más larga de Pedro como cerrador. Como cerrador. O sea, como cerrador. Como abridor, bueno, si él se ajusta y él empieza más en dominar, porque el staff del piche que tiene Pedro, Pedro puede pichear como él quiera, no necesariamente tiene que tirar 95 millas para él ganar juegos, sino que con lo que él tiene. Ahora, que está tirando, la regla no está tan fuerte. Lo bueno de este año es que él ha madurado mucho, porque Pedro, Pedro, ahora, cuando él quiere, él consigue el ponche. Él lo consigue, pero que no sea, no sea, no sea, por ejemplo, como los primeros años. Pero era, 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 era punchar a todo el que se para, todo el que se para en el plato. Exacto. O sea, que él, él ha madurado mucho. Ha madurado mucho. Y el comentario de que Erickan, en cierta forma, yo, desde un punto de vista, yo lo veo, yo lo veo, eh, lo veo de que sí la carrera se le puede prolongar un poco más. Pero también hay que, hay que tener en cuenta de que Pedro, Pedro siempre ha sido un abridor. Pedro puede ser como él quiera, pero yo considero que él siendo abridor y él haciendo un ajuste, a mediados que ya vaya adquiriendo su experiencia, que él, él puede seguir como abridor. Porque si tú tienes, el dominio que tiene Pedro en su lanzamiento, o sea, él, él puede, él puede tirar como él quiera, como él decide, siendo como abridor o siendo relevista. Pero a ti, personalmente, te gustaría que siguiera como abridor. Sí. Como abridor. Tenemos otra preguntita para Ramón. Buenos días. Hello. Hello. Díganos de buenos días. Sí, buenos días. Haga su pregunta, por favor. Adelante. Sí, buenos días. Sí. Sí, su pregunta, por favor. Sí, yo quiero saber si Ramón va a jugar en la pelota de aquí, en el Dominicano. Vamos a ver, ¿qué dice don Ramón? Bueno, ahora mismo yo con la academia, yo me mantengo haciendo algo con los muchachos, pero en realidad yo no quiero asegurar de que voy a lanzar, porque anteriormente lo hice y no quiero quedar mal con la fanaticada. Exacto. Entonces, mejor, no voy a decir ni sí ni no. O sea, yo voy a seguir preparándome y vamos a ver si dan una sorpresita. Exacto. Son tres meses que tiene la pelota y vamos a ver qué pasa en tres meses. Vamos a hacer otro cambio comercial, señor director, para cuando regresemos sigamos compartiendo con ustedes, amigos televidentes. Bueno, aquí estamos de nuevo con Ramón. Nos estábamos nosotros deleitando, hablando fuera de cámara con Ramón, donde yo le decía que el único pelotero que se puede dar el lujo de decir que hace lo que le da la gana es don Pedro Martínez. Nació con esa suerte, porque la verdad hay que decirla, Pedro es fuera de serie y él nació con eso. Un fenómeno. Es un fenómeno exactamente, o sea que... En realidad es así. ¿Es así? Es así. O sea, así como en los tiempos Marichal, los Sandicufas y esa gente, hoy en día, hoy en día... Pedro, Pedro, sí. Con los dedos de la mano, ¿eh? Así mismo. Así mismo es. Tenemos otra llamadita para Pedro, buenos días. Para Ramón. Señores, pero ven, acaba de decir Pedro, ¿y qué tanto tú puñe conmigo, milagro por Dios? Pero es que tú sabes que yo, los Martínez, siempre estoy al lado de ellos. Dígame la preguntita para Ramón. Sí, buenos días. A una mujer. Sí. Oh, qué bueno, dígame. Sí, es la admiradora de los Martínez y de todos. Ahí está. Dígame. No, mi pregunta es si Ramón, ya iba a decir Pedro también. Es que Pedro no tiene embriagas, las mujeres. ¿Qué es lo que tiene Pedro? Yo tengo que preguntarle a él cuando venga aquí, ¿qué es lo que es secreto que tiene Pedro? Que todas las mujeres, por favor. Sí, Ramón, ¿se va a dedicar solamente a su academia o si cuando recibe alguna oferta de algún contrato para regresar a las grandes ligas? Vamos a ver. Bueno, por el momento yo quiero trabajar con, quiero trabajar con mis muchachos. Quiero, con eso yo adquiero experiencia de cómo, de cómo preparar a alguien. Yo creo que eso me va a servir a mí de mucha experiencia. Y en un futuro yo quiero trabajar en el béisbol. Eso es lo que tú le quieres dejar a tu fanaticada, Ramón. Todo lo que tú aprendiste lo quieres dejar marcado en esa escuela. Sí, de seguro que sí. Los, por ejemplo, ya yo he recibido ofertas de organizaciones que quieren, o me han hecho el planteamiento de que si yo quiero jugar, o a mí ya ser instructor, o instructor de pitcher, o trabajar en una organización. Y estar en el stand-by porque quiero dedicarme por menos un tiempo y ayudar bastante aquí a hacer algo que yo pueda dejar. O sea, que algo que, ya que cuando se hable de la academia, la academia de nosotros, sea algo ya como con un trayecto, o sea, algo que no cambie. Exactamente. Una cosa, Ramón, en un futuro, ¿tú no has pensado como hizo Stanley, ahora que compró los gigantes, Carlos Baerea tiene un equipo en Puerto Rico, tener un equipo también de la pelota americana? Bueno, todo se puede, hay que ver la oportunidad. ¡Ay, qué bello! Todo se puede. Tenemos otra preguntita para Ramón, buenos días. Buenos días. Sí, ¿de dónde nos llama? Es Pascual, de aquí, de los tres brazos, que se dale suerte a esa familia, especialmente a Ramón. Es un piche de sobor que tuvo un tiempo con él jugando, con de la huelga, y le desea mucha suerte. Gracias por llamarnos. Gracias, Pascual. ¿Qué tú recuerdas, Ramón, ese día del no-hitter frente a los males de la Florida? Bueno, de los juegos más emocionantes que yo he tirado, que yo he pichado en grandes días, ese ha sido de los muchos que yo recuerdo emocionantes, ese fue uno de los juegos que en realidad fue tanta la emoción que... O sea, me salió un poco de mis cabales, o sea... Sí, sí. En ese último inning. Sí, seguro, Iván, que fue reñido ese último out. Fue Aquilio Vera. El señor Quilio Vera. ¡Ay, Quilio! A Aquilio Vera, sí. ¿Verdad que él habló de eso cuando vino? No, y él dio mucho fado. Eso sí, que después me llamaron la gente de Mano Guayabo, pues, Quilio está ahí mismo de nosotros, el barrio. Sí. Lo llamaron, ay, si Quilio te rompe ese no-hitter, que no venga Mano Guayabo. Que no pase por aquí. Que no pase por aquí. Y entonces, al otro día siguiente, yo invité a Silvio a comer a mi casa. Entonces, estaba la esposa a mí un poquito, no, porque tú querés romper el no-hitter, y yo te doy. Entonces, en realidad, en realidad, fue yo hacerse fado para romper el no-hitter, y yo me faje para sacar el... Pero su trabajo, de cada uno. Y el día como he hecho fado. Seguro. El día como he hecho fado, y en realidad, ha sido uno de los juegos emocionantes que yo tuve en mi carrera. Qué bueno. Otra llamadita para Ramón. Buenos días. Sí, buen día. Sí, ¿de dónde nos llama? Es Julio Rodríguez, de aquí, de la zona oriental. ¿Quién? Julio Rodríguez. Ah, su orden. Ajá. A pesar de que él ha reiterado varias veces de que él esté en veremos para pichar aquí en el invierno, sería bueno recordarle a Ramón que si él tiene deseo, o si piensa volver a la Grandes Ligas, como lo hizo Salomón Torres, que no le está yendo muy mal, gracias a Dios, que mantenga la fe, y que también, dice, no sé si es lo gallero, que tope, no es pelea. O sea, que a pesar de que él esté con los muchachos practicando la liga de invierno, si vuelvo y repito, él tiene deseo de volver, le sería de mucha ayuda, y aparte de eso, yo disfrutaría de esa actuación, a pesar de que yo soy escogidista. Ah, está bueno. Recuérdense que aquí está lo azul de Ramón. Aquí estamos todos vestidos de azul. Ramón, yo te tengo que recomendar algo, mi amor, para esos muchachos de tu academia. Nosotros tenemos que mandarle los calzoncillos boxe, para que jueguen más cómodos, para que jueguen más tranquilos, mira qué bello, mira, y su camiseta ahí. Ya te prometí que yo iba a venir con la tuya. Academia Ramón Martínez. Oye, Ramón, tú sabes que ustedes tienen muchos, como tú decías, muchos momentos de gloria. Tenemos otra llamadita. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿de dónde nos llaman? San Fradero. Sí, díganos usted. Buenas. Yo quiero mandar un saludo a Ramón. ¿Cómo se encuentra, Ramón? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Como un cañón. Yo soy un fanático suyo, su hermano. Mi nombre es Antonio. Ajá. Y nada, quiero hacer suerte a ustedes, su hermano. Y nada, que lo pasen bien. Gracias por llamarme, mi vida. Gracias, Antonio. Le decía que son muchos los momentos felices que ustedes viven, pero en el caso tuyo, conociéndote yo, que tú eres tímido, ¿cómo tú reflejas cuando estás feliz? ¿Cómo tú...? ¿Qué es lo primero que tú...? Bueno, se puede ver cuando yo me siento contento, me siento bien. Sí, como ahora mismo, yo me siento bien, me siento bien contento y bien relajado aquí contigo. Qué bueno, sí. Con ustedes, compartir con ustedes. Sí, bueno, nosotros siempre decimos que estos programas son para que la gente comparta los amigos televidentes y se haga cómodos, no para que se sientan, ¿te entiendes? Una pregunta, Ramón. Estuviste con Boston en el 99 y en el 2000, que Pedro ganó esos dos años, el Sayon. Cuando tú estabas sentado ahí en San Gabo y tú viendo a tu hermano ahí tirando, ¿qué te pasa por la mente? ¿Qué tú le dices cuando él llega? Bueno, yo nervio, mucho nervio. Nervio. Como si fueras tú. Sí, seguro, porque había situaciones en el juego que yo la ve de una manera y Pedro la ve de otra manera, entonces... ¿Te lo comentabas? Sí, seguro, y durante el juego... Durante el juego yo no hacía mucho comentario con Pedro, porque Pedro cuando se enfoca en el juego, yo le digo muy mínimo, porque a veces son ajustes que necesita hacer. Exacto. También a veces, ¿cómo te digo? En cierta forma lo protejo, porque yo tuve más tiempo que él jugando. Y además, con tu presencia él se siente muy seguro. No seguro y que no es lo mismo. Exacto. Cuando él jugaba en Montreal y yo jugaba en Los Ángeles, yo a veces era que nos llamábamos después del juego, o yo veía el juego, tenía la oportunidad de ver el juego, que le decía mira, te sentía un poquito... no te veo bien de esta manera, te vas un poquito de esta manera, pero como él estaba al lado mío... Ya era diferente. Yo se lo podía decir, tenía que entrar en el curso de los jueves. Exacto. Otra llamadita para Ramón, buenos días. Sí, buenas. Sí. Buenos días, ¿cómo está? Bien, bien. Me alegro. Yo primero quiero felicitar a Pedro, porque Pedro es un ejemplo para nuestro país. Su estadía en la Gran Carpa fue un ejemplo y atletas como él son los que la juventud debe de imitar, la juventud y los que están llegando ahora. Yo quiero que se repita la actividad del martes, pero además quiero hacerle una pregunta. ¿Cree Ramón que, como él fue un lanzador estrella en la década del 80 y parte del 90, que los estelares de esa época, los pitchers, eran mejores que los de ahora, o es que los bateadores de ahora son mejores que los de la década del 80? Porque ahora, cuando él estaba en Grandes Ligas, un pitcher con efectividad de cuatro casi no estaba en la rotación y si estaba era un quinto abridor. Ahora un pitcher de cuatro es un estrella en Grandes Ligas porque gana ocho, diez millones de dólares. Entonces mi pregunta es esa, que si él cree que ahora los bateadores son mejores que antes, o es que los pitchers de su época eran mejores que los de ahora. Muchas gracias. Gracias a usted por llamarnos. Ramón, te parece, vamos a contestar esa pregunta tan pronto o cumplamos con los comerciales. Vamos arriba, señor director. Ay, qué rico la bachata, Dios mío. Ay, yo entro en toda, bachata, rengue, bolero, pues hay que coger lo que venga ahora. Y más domingo, Ramón. Hay que sentarse a ver el juego de Pedro. Y un Brugar al lado. Ay, gente de la Alta Gracia, que se iba ahorita. En familia. En familia. Teníamos dos preguntas antes de ir al cambio, que era, que le recordara, sobre la actividad del martes en la academia y la diferencia de... Bueno, la actividad nosotros la tenemos el martes. Va a ser un juego entre nosotros mismos. Vamos a sacar dos equipos, donde van a participar a los mismos jugadores de nosotros. Y donde van, pienso que van a ir varios arcados que quieren... Como dicen, un tú a tú. Quieren ver a ciertos muchachos en el juego. Y eso va a ser martes a las 10 de la mañana en el play de la liga Juan Guzmán. Exacto. En Maguayaba. Ahí estaremos nosotros, pasado mañana. La diferencia de los lanzadores de hoy en día y los lanzadores de la década de los 80. Mi opinión, yo pienso que el jugador de hoy en día se prepara mucho mejor físicamente. Eso es lo que yo... Y aparte, yo pienso que la calidad del picheo, como quiera, en todas las épocas siempre hay lanzadores, o sea, los lanzadores que son ganadores, o sea, los lanzadores buenos. Hoy en día lo hay, pero se nota menos porque, o sea, se está bateando demasiado, se están dando 70 jorron, retos de jorron. O sea, que yo pienso que es la preparación física del jugador hoy en día. Hoy en día el jugador se prepara mejor físicamente. Los bateadores no salen de un gimnasio. Eso también, eso, yo pienso que esa es la diferencia. La preparación es... Sí, porque anteriormente era difícil que tuviera un jugador metido en un gimnasio todos los días. Hoy en día tú lo ves. ¿Cuál fue tu bateador más difícil en tu carrera? Bueno, varios jugadores que yo tuve difícil. El señor Will Clark, yo lo puedo hacer mi papá porque ya el último año de ese tiro me dio un gran slam en Baltimore. Matt Williams, de los gigantes, fueron jugadores que me dieron mucha agua a beber. Y varios jugadores, que uno, Tony Quinn, que le da agua a beber a todo el mundo. Carlos Pereira lo dijo, que Tony Quinn era más difícil para él. Es difícil, sí. O sea, jugadores, a veces no sé dónde uno dice, pero van acá, tú quieres tirarle debajo de la tierra para que no bebe, pero como quieras le dan. ¿Y en el caso de Barry Bones? Barry Bones, yo le saqué algo bastantes veces. O sea, me matió, pero no era, no era, no era de lo, de lo difícil, difícil, no. ¿Y Sammy? ¿No te dio un paro? Sammy, sí, Sammy creo que me dio, sí, me batió, pero también dominé bastante. Ok. ¿A quién admiras? Admiro ahora mismo a mi hermano. Pedro, yo lo admiro. Ha hecho un trabajo muy, 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 yo diría sobrenatural. Y siempre estamos hablando, a veces se siente un poquito cansado, que es normal, o sea, esa rutina de béisbol es muy difícil. Y en realidad yo la he vivido y una de las razones por qué decidí es por la rutina, porque es una rutina muy fuerte, muy cansona, o sea, muy monótona. Y no, mejor prefiero hacer otra cosa adicional y no coger esa rutina de los road trip, hotel, tres días, empacar, desemparcar, o sea, que es difícil. No tiene tiempo. Se siente en un estadio. No tiene tiempo para compartir con la familia, o sea, que es difícil. Amor, cuando a Pedro lo cambiaron de los dos a Montreal, ¿qué tú le dijiste antes de partir? Bueno, Pedro fue llorando a mi casa. Fue llorando que él había cambiado, entonces le dije que, le dije que, nada, que la oportunidad de él de llegar a ser allegado, o sea, que él iba a cambiar a Montreal y que él iba a ser un lanzador-abridor, que era lo que él quería hacer, que ese año lo usaron como un relevo intermedio, con ese talento que tenía Pedro. Entonces la oportunidad se le llegó y él la supo aprovechar, la supo aprovechar. Sí, pero sí. Por eso le llaman Pedro el Grande. Pero también no podemos irnos también sin decir que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer y yo creo que esa gran mujer de Pedro es su madre, que siempre está presente, siempre está pendiente a sus hijos en todos los detalles de la vida diaria de ustedes. O sea, yo pienso también que hay que darle mérito a sus padres. Sí, la doña y el viejo también. Y el viejo también. Sí, eso es verdad. Y todos nos preocupamos por él. Exacto. Todos nos preocupamos por él. Y queremos que todo, que le vaya siempre bien. Yo pienso que sí, que hoy esperemos, yo pienso que estaremos nosotros de fiesta esta tarde, al terminar la tarde, porque Pedro tiene que ganar ese juego. Toque de queda a la una de la tarde. Toque de queda a la una de la tarde con el juego de Pedro Martínez. Amigos televidentes, antes de irnos, Ramón, debo de recordarte que tu amigo Mundito Espinal esta noche por su canal Hermano Telesistema. No se lo pierda que viene con su resumen de sus 30 años en la radio. Que no es un maíz. 30 años en la radio. Ininterrumpido. O sea que el mundito se merece, no un programa, sino miles de programas. Porque la verdad que hay que darle al César lo que es del César. Así dijo. Ese es un hombre también de los grandes que tenemos que preservarlo. Así que pasen ustedes una feliz tarde y recuérdense que el próximo domingo, Stanley Javier estará de nuevo con todos nosotros. Buenas tardes. Estrellas del Deporte Una revista deportiva donde entrarás en contacto con todo aquello que es importante y hace la noticia del momento en el acontecer del deporte. Las estrellas nos cuentan con sus propias palabras cómo lo sienten, cómo lo hacen y cómo viven en el deporte. Todo esto conducido al estilo de Milagros García.